Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Luego de la detención de cuatro supuestos implicados en el asesinato del ambientalista Juan López, el Ministerio Público asegura que ya tiene lista la carga aprobatoria para demostrar la culpabilidad de estos detenidos. El Ministerio Público asegura que tiene las pruebas acusatorias contra presuntos asesinos de Juan López. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó este lunes que cuentan con todas las pruebas necesarias contra los autores materiales del caso ocurrido en Tocoa. El supuesto sicario acusado de asesinar al ambientalista Juan Antonio López y sus dos presuntos cómplices fueron remitidos a la cárcel de Cámara ayer bajo el cargo de asesinato. Por orden de un juez de letras penal con competencia nacional. Probar su participación. No estamos buscando culpables donde no hay. Es responsabilidad del Ministerio Público de ser justo y de ser objetivo. Existe la posibilidad de que al momento de la audiencia inicial también se amplíen los delitos. Abogado, ¿qué tan fuertes son los indicios que va a presentar el Ministerio Público en contra de estos tres imputados? El fiscal general le ha dado instrucciones desde el primer día que llegó a los fiscales que los requerimientos tienen que ser prácticos. No ocupamos decirlo todo en la presentación de un requerimiento, sino desarrollar la audiencia inicial con todas las pruebas contundentes que existen. Y sí, hay pruebas técnicas, pruebas científicas y hay pruebas testificales que nos llevan a la claridad la participación de los imputados. Dijo el fiscal que hay pruebas científicas y testificales, o sea, que hubo testigos que relataron a las autoridades que ellos participaron en la muerte, que uno de ellos es el autor material, o sea, el que disparó contra Juan Antonio López en la noche del pasado 14 de septiembre. Se ha decretado la secretividad respectiva, sin embargo, se tiene todo un equipo, especialistas, que se está siguiendo de cerca lo sucedido y por eso se ha presentado el requerimiento en contra de estas personas. Se prevé que este miércoles 9 de octubre, en horas de la mañana, se lleve a cabo la audiencia inicial, donde se presentará todas las pruebas acusatorias del caso. Los imputados son Oscar Alexis Guardado Alvarenga, de 27 años, alias Pita. Lenín Adonis Cruz Munguía, de 30 años, y Daniel Antonio Juárez Torres, alias Macoy, de 31 años. Las averiguaciones de la policía se indican a Guardado Alvarenga, como la persona que disparó contra el ambientalista López, quien también era regidor de la alcaldía de Tocoa. A los otros dos los acusan de facilitarle a Guardado Alvarenga la motocicleta que utilizó para cometer el asesinato del funcionario municipal. A López lo mató a balazos un individuo a bordo de una motocicleta el 14 de septiembre, a eso de las 8 de la mañana, cuando salía de una iglesia. En el requerimiento presentado por el Ministerio Público se establece que, según las investigaciones, Guardado Alvarenga se reunió previamente con Juárez y Cruz Munguía el día del asesinato y le entregaron una motocicleta marca Yamaha Azul, utilizada en la ejecución del crimen. Posteriormente, Guardado Alvarenga realizó labores de vigilancia en los alrededores de la casa de la víctima y en los lugares que frecuentaba, siendo uno de estos la iglesia de San Antonio de Padua. En la colonia Fabio Ochoa detocó al lugar donde mató a López. Los implicados en el crimen son Oscar Alexi Guardado Alvarenga, a quien el Ministerio Público señala como el autor material del caso. Además, Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez como cómplices del crimen. Tanto Cruz como Juárez son acusados por el Ministerio Público de facilitarle la motocicleta que presuntamente Oscar Guardado habría utilizado para llegar al lugar y después huir de la escena del crimen. Guardado le imputan el delito de asesinato, mientras que a los otros dos encauzados la complicidad del mismo, detalló el Ministerio Público. El juez de letras penal con jurisdicción nacional ante las circunstancias del hecho, el principio de la legalidad, el peligro de fuga y la capacidad de alterar las investigaciones fue atentar contra posibles testigos del término que los tres encauzados cumplan el término legal de los seis días en el centro penitenciario de Támara, en el municipio del Distrito Central, en Francisco Marazán, estableciendo la audiencia inicial para las 9.30 de la mañana del miércoles 9 de octubre. Así es. Fueron llevados a Támara, a la prisión de Támara en Francisco Marazán. El 9 de octubre, estamos hablando del miércoles a las 9 de la mañana, tendrán que salir de nuevo para la audiencia inicial. Y hasta San Pedro Sula se desplazó el fiscal general Joel Zelaya, quien quiso estar presente en este juicio, bueno, en esta primera audiencia contra los tres detenidos por la muerte de Juan Antonio López. Es una muerte que ha condenado el mundo, el mundo entero, ¿no? El ambientalista López fue asesinado en horas de la noche del pasado 14 de septiembre, luego de una celebración religiosa en la colonia Fabio Ochoa, donde sujetos armados se acercaron y le dispararon al menos en varias ocasiones. Según reveló uno de los familiares a los medios, López tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2023, pues había recibido varias amenazas de muerte por su trabajo ambiental en la zona. También era regidor del municipio de Tocoa, líder religioso. Hemos venido a presentar un requerimiento fiscal contra tres personas que se consideran responsables de asesinato en contra del ambientalista Juan López. Y es un compromiso que adquirimos desde el momento que fuimos juramentados de darle justicia a este país. Todos los homicidios, todos los asesinatos, todos los delitos son muy importantes para el Ministerio Público. Sin embargo, este tiene un ingrediente, y es que Juan López se dedicaba a cuidar la vida nuestra, la vida de ustedes, a cuidar la casa común. Y el fiscal general se identifica mucho con esas luchas siempre y cuando estén dentro del marco de lo legal. ¿Cuáles son las líneas de investigación, abogado Zelaya? Las líneas de investigación están claras. Parte de las indagaciones fue la recolección de imágenes de cámaras de seguridad que permitieron identificar a los imputados. El requerimiento contra los implicados en el asesinato fue presentado por el fiscal Joel Zelaya, quien dijo que las líneas de investigación están claras, hay tres imputados en la audiencia inicial, vamos a lograr probar su participación en el asesinato, y no estamos buscando culpables donde no hay. Zelaya indicó que hay pruebas técnicas, científicas y testificales que nos llevan a la claridad de la participación de los imputados. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.